En la plaza vacía nada vendía el vendedor Y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz No se apagaba nunca su voz Voy a ofrecer un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanza y comprar amanecer Van a vender en un día la melodía que hace al alma El agua de este río es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender contigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo ¿Quién quiere vender contigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado El que ha llegado y el que vendrá Vende el árbol que queda En la arboleda de la verdad En la arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire las hadas que no han volado Y los labios que recuerdan la boca que no han pesado Alza cada mañana esa campana de tu canción Tengo en la arboleda de la verdad Tengo en una cesta en agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando higidas la cabeza Tengo en una cesta en agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando higidas la cabeza ¿Quién quiere vender contigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Tengo en una cesta en agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando higidas la cabeza La 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 ¡Gracias!